Ando buscando salida de este maldito vacío Me encuentro en el silencio, me perdo en el olvido A veces que ya ni pienso, ya no le encuentro motivos Si nos hicimos distantes, si antes éramos unidos Me llamas a Chori y digo, sorry, ay, ya Quiere arreglarlo y eso a mí me da igual Dice que me ama, dice que me extraña Dice que quiero verte pero no lo siento igual Me llamas a Chori y digo, sorry, ay, ya Quiere arreglarlo y eso a mí me da igual Dice que me ama, dice que me extraña Dice que quiero verte pero no lo siento igual Ya, ya, se hizo la superávive Ahora me toca a mí, ya no sé qué decir Ya, no soy un superstar Pero yo sí supe estar, lo mismo no recibí Ya, ya, ya no quiero sostener, solo mi corazón roto Aunque extrañe tu perfil y ver todas tus fotos Es difícil sacarme el peso de solo noto Pero lo mejor será, ya no derme a tu rostro Estoy vacío pero ya no agerso Toda noche conmigo con besos Encerrado y solo en mi cuarto Sueño matando el vacío inmenso Me he tenido, baby, ahora lo siento Me he perdido y tengo que igual te pienso Por ti lo que sentí yo está muerto Tu problema ya no lo resuelvo Se hizo la superávive Ahora me toca a mí, ya no sé qué decir Ya, no soy un superstar Pero yo sí supe estar, lo mismo no recibí Cargo todo este peso y demuestro estar feliz Ya no solo de eso aprendo Y se siente bien sin ti Ahora ya, 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 ya no hay nada Mami, ahora solo watch me Buscando a ti for me Ya, noche la hace dormir Ya, camino sin mero fin Ya, ya no creo para ti Ya, 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 buscando a ti for me Ya, 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 ya no te empiezo a dormir Ya, 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 a lo nuestro le doy un fin Ya, 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 a lo nuestro le doy un fin Ya, 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 a lo nuestro le doy un fin Ya, 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 ya Gracias por ver el video.